Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Bueno cracks, hoy empezamos el día con la noticia de James, y a continuación les voy a decir los últimos datos actualizados que han salido sobre este tema. Por otro lado, Falcao rechaza una oferta millonaria, Zidane es sentenciado por el Real Madrid. Y por último, Duván Zapata junto a Luis Muriel la están rompiendo en Europa. Empezamos cracks con las últimas noticias de James, y es que todos nos preocupamos cuando salió en la prensa mundial una noticia sobre una posible elección. Y efectivamente, Carlos Ancelotti habló sobre esta información en una rueda de prensa, si no viste el video te lo dejo por acá arriba en una etiqueta. Los últimos datos es que posiblemente Ancelotti lo esté guardando para los próximos partidos, y solo esté fatigado por la dura jornada que tuvo este mes. En conclusión gente, solo es una pequeña molestia muscular, y lo podremos ver jugar en los próximos partidos del Everton. Antes de continuar cracks, dejen un like si piensan que James merece un descanso para afrontar los próximos partidos. Cambiando de tema gente, Falcao rechaza una oferta millonaria, y es que el Tigre no está nada cómodo en el Galatasaray. Falcao ya no piensa en otra cosa sino en irse. Hay rumores de que el Tigre no está para nada feliz en el equipo y está buscando nuevos horizontes. El Inter de Miami, equipo de David Beckham, le ofreció una millonaria oferta, solo para que pensara en irse al equipo de Estados Unidos. Dentro de la oferta está un auto Audi último modelo, además en un apartamento en un edificio exclusivo de la zona, donde su renta va desde los 5 hasta los 30 millones de dólares. Pero no le convenció, y todo por una oferta que vendría en los próximos días desde el Medio Oriente. Un equipo de Arabia Saudita estudia la posibilidad de llevarse al delantero colombiano para que sea su nueva figura y pagarle muchísimos millones, para convencerlo y ficharlo. Por otro lado, Zidane está más que sentenciado, tras haber perdido los últimos partidos con equipos muy inferiores al Real Madrid. La directiva lo sentenció, ya que tendrá un duro reto ante el Barcelona en el Superclásico Español. Si pierde Zidane, quedará en serios problemas. Como siempre, es un partido mal, una noche mal, y bueno, soy el entrenador, la solución la tengo que encontrar yo, y bueno, no la encontré esta noche. Desde ya se mencionan dos nombres para reemplazarlo. El primero es el argentino Mauricio Pochettino, y la segunda opción es Raúl González, quien actualmente dirige el equipo juvenil de Real Madrid. Gente, ¿creen que Zidane perderá el próximo partido contra el Barcelona? Dejen abajo un comentario con su opinión, que los estaré viendo todos. Por último, cracks Dubán Zapata y Muriel la están rompiendo. En 10 partidos que acumulan en lo que vamos de la temporada 2020-2021, los colombianos han conseguido 5 goles y 4 asistencias. Es tan buena la aportación de ambos en el equipo, Dubán Zapata suma 49 anotaciones y 20 pases de gol en 86 encuentros. Mientras que Muriel lleva 22 goles y 2 asistencias en 46 presentaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!